Avanza informativo en el Sistema de Información Comunitario. 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 Claro, tenemos la premiación, tenemos premiación para los cuatro primeros lugares en la categoría infantil y para los cuatro primeros lugares en la categoría libre. En primer lugar pues está una suma de 900 mil pesitos en efectivo y de allí descendiendo hasta el cuarto lugar en las dos categorías. Asimismo, resaltamos que para asistir a los eventos sociales la ciudadanía deberá portar el respectivo carnet de vacunación COVID, tal como lo establece la normatividad de salud a nivel nacional. Así lo expresa Juan Carlos Reyes. Estamos acogiéndonos al decreto del Ministerio de Salud donde ya la exigencia del carnet ya tiene que hacerse en los diferentes eventos de tipo cultural, en los diferentes eventos deportivos que se realicen en los diferentes municipios. Entonces estamos acogiéndonos a este decreto y obviamente pues tenemos que cumplir la normativa nacional.